Buenas tardes, mi nombre es Lilian y en representación de México vengo a hablarles acerca del proyecto Calculadoras Médicas Mido, que se está realizando en conjunto con el Instituto Carlos Slim de la Salud. Bueno, las calculadoras médicas surgen como una necesidad por parte del Instituto Carlos Slim de la Salud para optimizar la estrategia de detección oportuna de las principales enfermedades crónicas del país. De igual forma, porque se creó un compromiso para disminuir la brecha digital que existe en el país y de qué forma lo podemos hacer, bueno, pues del medio de comunicación por excelencia que son los teléfonos móviles. En tercera instancia, porque queremos ser innovadores en México y en Latinoamérica y el concepto de salud móvil cuenta con esto. Y por último, pero por supuesto no menos importante, porque se quiere fomentar una cultura de prevención que mejore la calidad de vida de todas las personas. ¿Qué son las calculadoras médicas? Bueno, son una aplicación móvil para smartphones y tabletas dirigido a la población en general mayor de 18 años y profesionistas de la salud. Lo que hace es brindar información acerca del estado de salud de las personas, indicando si se encuentran en un estado sano, previo a la enfermedad o si es probable que la padezcan y solo se requiera la confirmación del médico para hacer el diagnóstico. Con base en esto, se arrojan las recomendaciones pertinentes y se genera información estadística de prevalencia e incidencia, lo cual puede dar pie a la implementación de nuevos proyectos por parte del instituto. ¿Cuáles son los beneficios que esto ofrece? Bueno, para el instituto le permite generar información crítica acerca de vigilancia epidemiológica para así poder tomar una mejor decisión y brindar una atención para la salud óptima. Al usuario le permite adoptar una cultura de prevención, llevar un monitoreo personal de su salud y tener acceso a nuevas tecnologías. Estos beneficios iniciales pueden crecer, ¿cómo? Pues con el desarrollo tecnológico, creando nuevas aplicaciones y fomentando la cultura de prevención para mejorar el estado de salud de las personas e impulsar el desarrollo económico del país. Todo esto generará beneficios sociales aún mayores y se creará un círculo que se puede retroalimentar siempre y cuando todos los que estamos aquí presentes tengamos la disposición y las ganas de que así suceda. Muchísimas gracias. 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 Gracias.